Mi intención nunca ha sido ser el hombre más rico del cementerio. Mi única intención es impactar a millones de personas, mostrándoles con mi ejemplo a cómo progresar en todas las áreas de su vida. ¿De qué te vale que tú seas la persona más rica del cementerio? Esas personas que dicen, es que yo no quiero más dinero, ¿para qué? ¿Cómo que para qué? Hay un montón de gente que ayudar. Y si tú tienes las habilidades y las herramientas de poder aumentar tus ingresos, no para que te des meramente lujos, sino para que ayudes a otras personas, no solamente a tu familia, a tu ciudad, a tu país, ayudar a otras personas mostrándoles cómo progresar. Eso es satisfactorio.